Sandra Excel, ex esposa de Adrián Limonte, acusa al actor de abuso psicológico y maltrato. El actor cubano Adrián Limonte se encuentra en el ojo del huracán, luego de que su ex esposa, la cantante y actriz Sandra Excel, lo acusara presuntamente de haber ejercido abuso psicológico y maltrato durante los 10 años que duró su relación. Sandra, a través de sus redes sociales, reveló que decidió romper el silencio, tras una entrevista que el también modelo ofreció al reportero Eden Dorantes, en la que se refería a ella como la chava, y dando información que ambos habían acordado mantener en privado. La vocalista de la sonora santanera explicó que a pesar de que ella siempre quiso dar a los medios la versión que vivía en una relación sana y feliz, la realidad era completamente diferente, pues fue víctima de agresiones verbales y abuso psicológico por parte de su esposo. Entre las pruebas que decidió mostrar para apoyar su versión estuvieron una serie de capturas de pantalla, en las que evidenciaba que mientras seguían juntos, Timonte habría iniciado una nueva relación sentimental. Incluso se burlaba de la actriz con su nueva pareja, llamándola loca o ladilla. Pero eso no fue todo. Aunque no dio detalles sobre los episodios de violencia a los que tuvo que enfrentarse, sino compartió algunos mensajes, en los que el actor le exigía que pidiera perdón para retomar su matrimonio. Sandra también explicó que si después de tanto tiempo se animó a hacer pública esta parte de su vida, no fue por venganza, sino porque cree que su historia puede ayudarle a otras mujeres a salir de una relación tóxica a tiempo. Además aclaró que en este momento se encuentra soltera y en medio de los trámites de su divorcio, pero lista para vivir una nueva etapa. Hasta el momento, Adrián no ha hecho ninguna declaración sobre lo expuesto por su todavía esposa, sin embargo ya ha recibido una serie de críticas por parte de los usuarios en las que lo llaman cobardes y le pide no volver a trabajar en México. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.